El Valencia Canalla Con Paco Gisbert El año del centenario sirve, aparte de para organizar fastos y exhibir el orgullo de ser valencianista después de tantos años de historia, para echar la vista atrás y recordar el pasado de la entidad, los hombres que hicieron del Valencia el club que es ahora. Uno de los hombres que mejor simboliza el valencianismo es Mario Kempes, para muchos el mejor futbolista que ha tenido nunca el club y estandarte del equipo de la segunda mitad de los 70 y los primeros años 80, el conjunto que ganó una Copa, una Recopa y una Supercopa Europea. Aquel Valencia de la transición surgió por la iniciativa de uno de esos salvapatrias que llegaban al club siempre que lo gobernaba un buen gestor económico al que no acompañaban los resultados. Una especie de carroñero que buscaba aprovechar lo que otros se habían currado y gastarse toda la pasta que habían ahorrado. El de los 70 se llamaba José Ramos Costa, un tipo que se empeñó en convertir al Valencia en campeón a base de pasta. Reventó el mercado fichando a los mejores futbolistas que jugaban en la liga española, excepto en los grandes. Y completó su ramillete florentinesco con un argentino al que no conocía ni Dios, y que se llamaba Mario Alberto Kempes. Que resultó ser el mejor de todos. A Kempes lo descubrió Paseguito, que sería el equivalente del actual Monchi, pero sin vídeos, tecnología y una enorme red de colaboradores que se dedican a ver partidos imposibles. Por todo el mundo. Paseguito trabajaba casi en solitario. Viajaba a ver partidos de los futbolistas de los que le hablaban y tenía un ojo de halcón para detectar futuras estrellas. Así encontró a Kempes en un club de segunda fila de la liga argentina, el Rosario Central. Kempes formó una delantera legendaria junto con el holandés Johnny Repp y el paraguayo Carlos el Lobo de Arte. Repp había llegado al club un par de años antes y venía del glorioso Ajax de Johan Cruyff. Era un tipo simpático, al que le gustaba la fiesta y el bebercio. Según me contó un amigo, muchos años después fue a entrevistarlo a Holanda para Canal Now y él se mamó una botella entera de coñac durante la entrevista. Se contaba que incluso, según algunos rumores que circularon por la ciudad, fue acosado por un directivo en los vestuarios. La verdad es que era un tipo guapo y divertido, de esos con los que te irías de fiesta una noche porque tendrías el ligue garantizado, aunque a ti te quedaran las migajas. El Lobo de Arte era otra cosa. Tenía esa pinta de macarra tan popular en la época que las chicas se volvían locas por él. Pelo largo, camisa abierta que deja ver los pelitos del pecho, pantalones ajustados marcando paquete y acampanados, y mucho oro en manos y cuello. En fin, la moda de una época en la que en las discotecas se bailaba la música disco. ¡Suscríbete al canal! Diarte llegó del Zaragoza, donde había formado parte, junto a Rúa y Ocampos, de una delantera bautizada como los Zaraguayos, mitad zaragozanos, mitad paraguayos. Era un delantero tanque, que tenía cierta habilidad con el balón en los pies, y que se trajo de Zaragoza su habilidad en las camas ajenas. En la capital aragonesa había sido condenado por estupro, que significa acostarse con una menor valiéndose del engaño, y no pasó por la cárcel gracias a un indulto del gobierno. En el primer año en que se reunió esta constelación de estrellas, a Ramos Costa no se le ocurrió mejor idea que confiar el mando de la plantilla a Heriberto Herrera, un paraguayo amante de la disciplina pero con escasos conocimientos de táctica que nunca entendió que aquellos futbolistas había que darles cancha para que rindieran en el terreno de juego. Duró menos de una temporada en el banquillo. Para disgusto de Herrera, Rep, Diarte y Kempes, y muchos otros compañeros, aprovecharon a tope su estancia en Valencia en los años en que jugaron aquí. Lo hicieron sobre todo en la discoteca Samy, un local que incomprensiblemente estaba muy de moda en Valencia en los estertores de la década de los 70. Samy estaba en la calle Cerrajeros, muy cerca de la Plaza Redonda, y era un sitio pequeño, decorado muy a la moda de aquellos tiempos. Sofás de sky, pista grande e iluminada incluso desde abajo, bolas de espejo y una barra grande y de madera en la que reinaban el Whisky Dick y la Ginebra Larios, en los tiempos en los que los gin tonics se servían en vasos de tubo y no llevaban frutas y hortalizas en su interior, más allá de una discreta rodaja de limón. El propietario de Samy era Jesús Saiz, todo un personaje de la noche valenciana que luego se inventó Mr. Chus, y llegó a regentar también la mítica Susos. Y en ella se aglutinaba lo más florido de la noche valenciana en la época. Y cuando digo florido no me refiero a intelectualidad, sino a gente como Bruno Lomas o Miguel Bosé, además de la temible delantera valencianista. Las fiestas en Samy acababan siempre tarde, sobre todo entre semana, cuando los curiosos currantes no se acercaban a la discoteca y las celebridades gozaban de mayor privacidad. A veces mucho más tarde, en la cama de algunas de las groupies que se acercaban a Samy a conocer a sus ídolos y acababan conociéndolos de verdad, pero en el sentido bíblico de la palabra. Los días que Samy cerraba, o que simplemente los cracks valencianistas buscaban un poco más de intimidad, el centro neurálgico de la fiesta era la discoteca Brujas, en los bajos del Hotel Astoria. Allí, capitaneados por Johnny Rep, que vivía en una de las habitaciones del establecimiento, los jugadores valencianistas ocupaban los espacios en la pista, ordenaban bebidas en el centro de la noche y remataban con precisión a la hora de meterla. A la vuelta, con esa resaca que en ocasiones se encadenaba días y noches, algunos futbolistas se topaban con Rainer Bonhoeff, corriendo por los adedaños de la urbanización de lujo en la que vivía buena parte de la plantilla. Bonhoeff, como buen alemán, prefería haber pasado la noche junto a su mujer para madrugar y salir a hacer ejercicio a las 7 de la mañana. Todo un ejemplo de mala adaptación a la ciudad. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.